Esto es un perreo de eso, que te vuelve loca Esto es un perreo de eso, que te vuelve loca Y la de alto duro Esto es un perreo de eso, que te vuelve loca Nos invita el creepy Me gusta el whisky, se ha vuelido y yo ni hueca la roca Y te pide un paletrago Y con las paredes rechocas Y se toca, como psiquiátrica loca Uy Y se toca, como psiquiátrica loca Uy